Hola, este es un remedio para la próstata que he estado probando. Es un desinflamante basado en esta corteza que es llamada Sacha Limasa, que venden los hierberos en los mercados. Yo ya utilicé un pedazo y esta es la forma. Se le quita la cascarilla que tiene encima, que es un impermeabilizante para que no se seque. Pienso que este desinflamante que estoy preparando es bueno para todos los órganos internos, hígados, riñones, etc. Además que es muy barato, este trozo de corteza que sirve para sacar muchos pedazos me costó 2 soles, que viene a ser como 70 centavos de dólar. Cada pedazo que se prepara se hace hervir muchas veces, saliendo una resina viscosa que se parece a la que produce las semillas de linaza. Aunque esta corteza no tiene nada que ver con las semillas, son plantas diferentes. Lo dividimos en 3 piezas para que el agua pueda al hervir sacar todo. Echamos unas 4 tazas de agua y lo ponemos a hervir unos minutos. Esta es otra hierba también desinflamante que recomiendan para la próstata. Estas son las hojas del achote amarillo. Unas 5 hojas se enjuagan. Y después que ya ha hervido el sacha linaza unos minutos, se echan estas hojas enjuagadas a hervir por unos 15 segundos. Y luego normalmente yo le pongo un poco de café, lo cuelo y lo tomo con un poco de miel. No azúcar, sino miel.